El Señor de la Manara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Que el Señor se alegra. Amén. Esa goza. ¿Por qué? Porque... Aprueba la obediencia. Es notorio delante de Él. Y por estas razones... Se goza. Si... Y ya llegará el día... Y ya está cerca... Y ya está... Creen que el Señor... Creen que no sufre... Escrito está... Por eso... Claramente dice... Claramente dice... Por la desobediencia... Me cesa... Me cesa de haberlos criado... Hombres en la tierra... Se pesa el mismo... Y que haré... Y que haré... Y luego... Y que haré... 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 Y gracias al Señor... Por eso... En esta vez más que nunca... Dios... Gozoso y alegre... Entonces... También... Inmediato... Mi corazón recibe... Por ese gozo... Anuncia que... Muy pronto... Estará descubierto la sanidad... Para cuantos enfermos que sufren... Como ciegos... Como mancos... Como cojos... Como mudos... Como sordos... Y hasta cerca... Para su cumplimiento... Y bienaventurados... Y bienaventuradas... Cuantos enfermos... Sufren... Pues... Cercano está la... La misericordia de Dios... Que ha de ser notorio... Esta es la nueva... Que recibe esta mañana... Bendito sea el Señor... Y que la misericordia de Dios... Estará pronto a cumplirse... Amén... Gracias al Señor... Amén... Entonces... Cuanto más ahora a nosotros... Nos conviene cada día... Demostrar... Nuestra fidelidad... Ante Dios... La fidelidad... La fidelidad... Consiste... En que seamos... Obedientes... A sus mandatos... Por eso... Se dice... Fidelidad... Entonces... De hoy adelante... Procuremos... Cada día... Demostrar... Nuestra fidelidad... Para que de esa manera... Se acerque más... Se acerque más... Las manifestaciones de Dios... Con claridad... Que sea notorio... En medio nuestro... Y esto es con la finalidad... De que... No solamente para nosotros... Sino que... Gracias al Señor... En este momento... También recibo... La nueva... En que... Muy cercano está allá... En que... La inspiración del Espíritu Santo... Vendrá sobre miles... Entonces... Ya está cerca... En que este lugar... No va a alcanzar... Hermanos... Ya está cerca... Y gracias al Señor... Posiblemente... Tal vez... Mucho más... Esta área... Para abrir... Tal vez... Para la segunda... Del próximo... O tercera... En una de estas solemnidades... Ya llegaremos... Mucho más que ahora... Amén... Gracias al Señor... Está muy cerca... Y bien cerca... Y por eso... A nosotros... Nos conviene... Precisamente... Acelerar... Más a establecer... Nuestra... Disciplina... Espiritual... Cada día... Más a superar... A lo espiritual... Olvidando... De las costumbres... Humanas... Entonces... Ustedes... Mismos... Brillarán... No de ustedes mismos... Sino que Dios... Los hará brillar... Amén... Amén... Y gracias al Señor... Estar bien cerca... Ojalá que Dios quiera... Dentro de tantos... Que estamos aquí... Como de varones y varonas... Seamos presurosos... Para que Dios... Se muestre... Y se manifieste... Con más... Claridad... Para ello... Se necesita que seamos... Sinceros de corazón... Sinceros de corazón... Y gracias... Y para nuestra experiencia... Voy a volver... Repetir... El estudio sobre... Sobre el reposo... Para que de esa manera no... Cometamos más errores... Pues que olvidémonos ya de tales cosas... Porque... Si nosotros seguimos... Haciendo... Que no conviene... El día de reposo... Es muy sagrado... Entonces... Va a ser vano... Nuestra esperanza... Y para eso... Precisamente... Voy a ponerles... Al conocimiento de todos... Tal vez... Algunos estarán presentes... Pero según la experiencia... Que estoy viendo... De que estamos... Peor hasta estos días... Pervertiéndonos... No cumpliendo... De reservar... O guardar... O santificar... El día del sábado... Entonces... Ahora lo veremos... Primero... Tito al respecto... Como hoy día... Estamos reposando... Y se trata del reposo... Según... Éxodo... Capítulo 20... Verso 10... 11... Se sabe muy bien... Como acabo de pasar la lectura... Fuera... Y el señor... Verso 10... Más el séptimo día... Será reposo... Para Jehová... Tu Dios... El reposo del sábado... Es de nuestro Dios... Y por eso dice... Nos ordena... No hagas en él... Obra alguna... Tú... Ni tu hijo... Ni tu hija... Ni tu siervo... Ni tu criada... Ni tu bestia... Ni tu extranjero... Está dentro de tus puertas... ¿No? Entonces... Ese día... Nadie debemos... Dice... Hacer absolutamente... Ninguna clase de obras... Pero sin embargo... Habría que aclarar... El día sábado... Hay muchos... Casi mayormente... Todavía se acostumbran... Mandar a traer víveres... En la mañana... Hacer compras pan... Cualquier cosa... Y después... También hacer sus obras materiales... En diferentes maneras... Entonces... Eso no nos conviene... Estamos escuchando de que... Absolutamente... Permite que hagamos... Obra alguna... Respecto... Materialmente... Absoluto... Entonces... Ni los padres... Ni los hijos... Ni las hijas... Ni algún... Criados... O... Como... Extranjeros... Que estuviera... Alojado... En la casa... Nadie debe trabajar... Ese día... Ni la bestia... Quiere decir... En otra parte... Claramente dice... El asno... Ni wey... Nadie debe trabajar... Se sabe muy bien... Que weys... Trabajan... Asno también trabaja... Entonces... Ningún animal... Debe trabajar... Ese día... Absolutamente... Y por eso dice... En once... Porque en seis días... En seis días... Hizo Jehová... Los cielos... Y la tierra... La mar... Y todas las cosas... Que en ellos... Hay... Y reposó... En el séptimo día... Por tanto... Jehová... Bendijo... El día del reposo... Y lo santificó... Se sabe muy bien... Cuando... Cuando Dios se propuso... Criar... Este planeta... Que estamos... Completamente... Era desordenado... Antiguamente... No había luz... Era oscuro... Entonces... Cuando Dios se propuso... Hacer este planeta... Y para esto... Quiero decirles... Tierra... Había solamente... Islitas... Lejos... Lejos... De mucha distancia... Islas... Bien... Y cuando quiso hacer... O formar... Un planeta... Entonces... El Señor dijo... Júntese la tierra... Y aparte el agua... Entonces... Se apartó... Las aguas... Y las tierras... Se juntaron... Y se ha hecho planeta... Entonces... Ese trabajo... Hasta el final... Hasta terminar... Todo el trabajo... Que tenía... Ha trabajado... En seis días... Y el día séptimo... El sábado... Reposó... Entonces... Por eso dice... Y lo santificó... Y bendició... El día del sábado... El sábado... Para nosotros... Es bendito... Para nosotros... Es santo... El día sábado... Ya... Ya vamos a mostrar esos textos... Entonces... Por eso... El Señor... Dice... Según... Así como... Como Dios reposó... De sus trabajos... Seis días... O sea... Después de terminar... Seis días de trabajo... Reposó el día séptimo... Así mismo nosotros... Con los piedes... Debemos reposar también... Así como Dios reposó... Y así debemos reposar... Nosotros... Según... Hebreos... Capítulo 4... Verso... 4... 9... 10... Así como Dios reposó... De sus obras... El séptimo día... Así dice... Según... Verso 4... Dice... En cierto lugar... De la Escritura... Dice... Que Dios... Reposó el séptimo día... Y bendijo... Y lo santificó... Bien... Y luego entonces... Y este día... Sábado... Designó... Para que reposara el pueblo de Dios... Según... Verso 9... Entonces... Verso 10... Dice... Así como Dios reposó... De sus obras... Así también... Nosotros debemos reposar mismo... ¿Ve? Entonces... Un poquito más... Podemos hablar... Verso 11... Claramente nos... Recomienda... San Pablo... Procuremos... Pues... Dedentrar... En aquel reposo... Que ninguno... Caiga... En ejemplo... De desobediencia... ¿Ve? Entonces... Al mismo tiempo... San Pablo... No recomienda... Debemos... Preocuparnos... Dice... De entrar... A reposar... Al día sábado... Para que no parezcamos... O seamos... Un ejemplo... O demostrar un ejemplo... Como desobediente... Está haciendo ver también la desobediencia... Y gracias al Señor... Y de manera que más claro... ¿Quiénes reposamos en este caso? ¿A quienes correspondía que reposara? O... Digamos... En un verso 9... Dice que... Este... Día sábado... Decidió... Para que el pueblo de Dios reposara... Entonces... Vimos pues... En verso 3... En el mismo capítulo... Donde dice... Entero... Hemos entrado al reposo... Los que hemos creído... Los que creen en Dios... Que estamos reposando hoy mismo... Está confirmado... La Escritura no miente... ¿Ve? Nos hace conocer... Lo que es... Camino real... Entonces... Estamos viendo... En este... Ya que... Según el texto que acabamos de aclarar... Pues entonces... Para muchos... Si es una confirmación... No estamos en vano... Reposando... No estamos aquí reunidos... Porque este día es... Día... De convocación... Santa... Quiere decir... Este día es... Para que sean reunidos... Todos los santos... Y santas... Pues entonces... Estamos en esa suerte... Y gracias al Señor... Como dice... Levíticos capítulo... 23... Verso 2... 4... También... Convocación Santa... Este día es... De convocación... Santa... Para que sean... Quiere decir... Para que sean reunidos... Todos los fieles... Porque el día... Es... Sello... Para el día del Señor... O para el Señor... Es... Donde Dios... Digamos... Tenía... Y... Haciéndoles leer... Un ejemplo... Por ejemplo... Una pregunta... Al pueblo... ¿En qué consiste... El ser autoridad? Suponiendo un poco más claro... Si aquí hay un... Dicen que aquí hay... Un gobernador... Pero... ¿Cómo se conoce si él es autoridad? Más claro... Tercera... Un tercer ejemplo... ¿Cómo... ¿Por qué se respeta... A la autoridad? ¿Cómo? No... ¡Gracias! No hay una cosa... ¡Como yo voy a... ¿Cómo yo voy a ser convencido? ¿O voy a creer... Que legalmente... Esa autoridad hace... ¿Prederse? Pero... ¿Cómo yo conozco? Hay un punto... Eso mismo le estamos diciendo, ¿dónde autoridad?, ¿dónde Dios?, ¿dónde Dios hace mismo humanamente?, ¿dónde autoridad?, quiere decir. Bueno, no me han dado ningunos la cara. Ningunos. ¿Cómo se conoce? Tome asiento. Ya no pasa, estoy seguro que nadie me aclara. Ya, bueno, vamos a hacer, vamos, un punto más. Ya que dice que hay autoridad aquí, recibo una notificación. Pero como yo no encuentro señal, no lo obedezco. Pero si yo encuentro la señal, el don de autoridad, entonces inmediatamente la tengo que obedecer. El sello. ¿Por qué? El sello. El sello. Asimismo, el don de Dios. Bueno. 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 Entonces, estamos viendo de que, por ejemplo, el don de Dios es el sello. Y ahora, por ejemplo, el sello de Dios, el don de Dios, o el don de autoridad de Dios, ¿cuál es? El día sábado. Por eso, vamos a mostrarles, dijo, yo he puesto señales entre mí y vosotros. Entonces, ahora, ese señal, por ejemplo, cuando sucede, cuando uno se convierte, entonces confirma que Dios existe y vive, está en el cielo. Entonces, al confirmar que Dios existe y vive, entonces, dentro al reposo, al entrar al reposo, está dando ya a conocer la obediencia ante Dios. Y al confirmar que Dios existe, la señal de Dios está confirmada en el hombre. Y luego, obedece y dentro al reposo, entonces la señal de obediencia está dando a conocer también a Dios. ¿Ven? Éxodo, capítulo 13 y 17. Capítulo 31, verso 13, verso 17. En el libro de él, estamos escuchando. Que Dios puso señal entre Dios y entre nosotros, la señal que es el reposo, el santo sábado. Por eso ya hemos hablado, lo que dice es señal entre mí y vosotros. Entonces, esta señal, al confirmar que Dios vive y existe, entonces, la señal de Dios está confirmada en nosotros. Y luego, nosotros, al obedecer, entramos al reposo, ya a guardar el reposo, digamos, entonces, la obediencia ante Dios sea tan notorio. ¿Ve? La confirmación de Dios. Porque se sabe muy bien, que otra palabra ya hemos mencionado, que el que cree en Dios, guarda el reposo. Entonces, aquí, si todavía no estamos, muchos hemos visto estos textos, pues ahora, nos confirmamos nosotros mismos, y seguros estamos, que legalmente creemos en Dios, está confirmada nuestra creencia. ¿Cuál es la escritura? ¿Ve? Y gracias al Señor. Entonces, nuestra obediencia, notorio delante de Dios. Y asimismo, nuestra creencia es confirmada. Dos puntos. Entonces, dice claramente, que a los que guardan el reposo, el Señor santifica. Quiere decir que hoy día estamos recibiendo la santificación. Y gracias al Señor. Entonces, ahora sigamos más allá, sobre el reposo. Enseguida, Éxodo, capítulo 31, verso 14, 16. Donde dice, así que, guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. Estamos escuchando. Nos recomienda que debemos guardar el sábado, porque el día sábado será santo para nosotros. Luego, dice también, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna, en él, aquella alma será cortada en medio de sus pueblos. Hay dos puntos, que nos hace ver. Cualquiera pues de nosotros sigamos profanando, muriremos. En el último día, haya abundancia, que haya bastantes prosperidades, que en cada uno de las obras que realicemos. y hagamos de la noche, una novencia, una reflexión y bendición, para ser siempre temerosos de Dios. para que empiegue de este modo nuestra vida en la grande espiritualidad. Amados hermanos y amadas, abramos nuestros corazones de par en par y digamos que alegría a los de Dios en la tierra estamos contigo Israel estamos con el guardo de Israel hermanos y hermanas entonces demos vuelco a nuestras alegrías que en esta noche le pasan la vigilia. Amados hermanos y amados hermanos y amados Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, y ahora habría que decirles también el día que 24 horas tiene, teniendo presente desde la 6 de la tarde del día viernes hasta la 6 del día sábado. 24 horas, ese es el día. Entonces, ese día de 24 horas debemos guardarlo perfectamente desde la 6 del día viernes. Porque en 24 horas, donde dice también en una parte, a ver si alguien tiene presente en los Salmos, dice, 7 veces dice debemos alabar al día. Y ahora, pensar bastante, estamos alabando 7 veces. ¿Cuánto? 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 La mayoría, digamos, han estado presentes casi la mitad. Y una parte han llegado ya las 8 o las 9. Ya. Y otros recién esta mañana. Y por otro lado también, y gracias, yo siempre, aunque cometo errores, pero yo voy, pero ¿por qué? Por algo. Y yo me he colocado en una media cuadra, bueno, no puedo decir, es en la parada, pero no sé en qué sitio. Ahí veo las hermanas, o los hermanos están trabajando. Han llegado los hermanos a trabajar con su carrequilla. ¿Sí? Que los he dejado trabajar. Querían disimular, pero se hacían que no, que no le conoce, y bueno, pero tampoco no, no se han visto, pero tampoco nosotros nos hemos hecho como quien no lo conoce. Y disimulando, por fin, medio acobardado, no ha trabajado tampoco, sino ha arrimado a su carrequilla y se quedó. Y otros están todos trabajando. Entonces, ahora, en nuestra condición como israelita, y tiene ya la cabellera largo, ¿cómo encuentra, de acuerdo a lo ahora que han escuchado, si el que propana morirá o será cortado del pueblo de Dios? ¿Está mal o está bien? Ahora, esos hermanos, ilegalmente, ¿cómo se cree? ¿Cómo podemos considerar? ¿Cree en Dios o no cree en Dios? ¿No cree en Dios? Porque es incrédulo, todavía. Por eso estamos haciéndoles ver, con la experiencia, y bueno, hermanas también están andando, haciendo su compra. Cerca, como muchas hermanas, y encontramos, digamos, sí, pero ellos no nos han visto. Y una parte y en otra parte me cuadré. Bueno, estoy sentado, y ahí se presentaron, algunos haciendo sus compras, y algunos andando, entrando al mercado, saliendo, pero no sé cuáles serán sus motivos que andan. Al respecto, que andar a su criterio el día sábado, también ya vamos a mostrar también, de los cuales ustedes ahora van a experimentar. Para el sucesivo, tal vez, algunos de ustedes también todavía andan. Entonces, para su experiencia de cada uno. Bien, por eso estamos viendo, aquí, según verso 14, nos ordena que debemos morar el sábado, porque santo es para nosotros el día sábado. Si alguno de nosotros seguimos profanando, moriremos, o bien seremos cortados. Porque si dice cortados, entonces, posiblemente la persona se dará cuenta, o reconociendo su falta, y se abstendrá, pidiendo perdón, que Dios perdonará, que luego tendrá toda ella cabida, entonces, y lo cortará solamente, hasta mientras que entienda. Matar es ya fijo, ya es, entonces, muerte viene, cuando es aprobado perfectamente, es desobediente por completo. ¿Ve? Entonces ya viene la muerte. Habría que decirles también, brevemente, cuando viene la muerte, cuando terminamos de pecar. También quiero avisarles al respecto, ahí, también dice, en la Escritura, dice, en tiempo de Gomorra, no han pecado lo que hemos pecado esta generación. Dice, esta generación hemos pecado al triple, al triple, pero sin embargo, dice, todavía no hemos completado de pecar. Todavía no. Entonces, ahora habría que decirles también, ¿desde cuándo ahora, entonces, se completa de pecar? Pues, entonces, desde los momentos en que el Señor se ha manifestado, derramando su Espíritu sobre la humanidad. Desde ese día en adelante, entonces ya estamos completando de pecar. ¿En qué forma? Otros, desobediente al Señor. Otros, por hablar contra Dios. Y otros, por hablando contra el Espíritu Santo. Y luego, y así en diferentes maneras, entre nosotros mismos, odiándonos, aborreciéndonos, oponiéndonos en problemas entre nosotros, lo cual no debe exigir nosotros. La disciplina de nosotros, o sea, la conducta de nosotros como Israelitas, es vivir en paz. Entre la hermandad o entre los hogares. En paz. Padre con los hijos, paz, buena armonía, buen acuerdo y felicidad. Esa es la conducta de los Israelitas, que debe ser. Pero, sin embargo, no hay, no hay tales cosas, sino que, a lo contrario, más bien, hay desinciones entre la hermandad y tanto entre los hogares. Hay desinciones. Ya por motivo del padre, o sea, digamos, entre los esposos, bien de parte del esposo, o bien de parte de la esposa, o bien también por los medios de los hijos. Hay problemas en el hogar, de todas maneras. Entonces, y precisamente por eso la Escritura nos da consejo, que nosotros no debemos permitir absolutamente desinciones en el hogar, ni dentro de la congregación, entre las hermandad. Absolutamente. Pero si nosotros, o sea, en nosotros existe todavía desinciones en nuestro, ya no cabe en que se diga carnales, porque somos espirituales. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces somos ya una congregación espiritual. De tal manera, nosotros como espirituales ya no debemos dar lugar o confiar en la carne. Ya no. Sino que conforme el Espíritu debemos andar. Pero si todavía nosotros seguimos hasta más tiempo, vamos a seguir confiando en la carne, por algo nos dicen, dos puntos, Filipenses 3.3, al respecto que estoy hablando. No debemos, como espirituales, no debemos ya confiar en la carne. O sea, quiere decir, ya no debemos andar nosotros conforme a la carne. Porque si seguimos andando conforme a la carne, moriremos. A ver, se pase la actitud, por favor. El libro de Filipenses. Como espirituales debemos andar como espirituales. Está bien, está bien que todos no podemos considerarnos como espirituales. Pero sí, vamos andando cada día avanzando a lo espiritual. Poco a poco, poco a poco. Porque ciertamente no lo vamos a alcanzar en un día, ni un mes, ni seis meses, ni al año. Pero sigamos, vamos entendiendo, vamos acelerando nuestra situación de modo de vivir hacia un poquito más a lo espiritual. Entonces, con la ayuda de Dios, posteriormente llegaremos a ser espirituales. Entonces, de tal manera, como que somos ahora, como dice la escritora, en nuestra condición, sabemos muy bien que ya somos una conversión espiritual. En nuestra condición como espirituales, ya no debemos confiar en la carne. Confiar en la carne quiere decir, ya no debemos, por ejemplo, seguir conforme a la costumbre humana. Por eso no quiere decir tampoco ya no trabajemos materialmente. A lo contrario. El fin de nosotros como buenos religiosos es llevar de acuerdo a los dos. ¿Cómo? Trabajando materialmente para comer y para vestirnos modestamente, y luego trabajando espiritualmente. Pero trabajo espiritual todavía no existe. No hay todavía. No hay. No hay. Está olvidado. Por eso no hay prosperidad, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso no hay prosperidad. Porque si yo viera, entonces ya serían, pues, unas personas sabias, entendidas, que descubrirían lo oculto que hay en nosotros. Aquí mismo, ¿cuántos estamos? Por ejemplo, estamos pasando por santitas, por santitos. Pero en el corazón, ¿cómo estamos? No se ve. Pero Dios está mirando. Entonces, cuando Dios prospera, es porque entonces nos descubre todo el intento que tenemos. Como ha pasado. Pero esas personas también han perdido solamente por no resistir firmemente en la honra de él. ¿Ve? Así, por ejemplo. Un ejemplo vamos a poner. Un padre tiene, digamos, ocho hijos. Entre mujeres y hombres. Y dentro de los ocho, han resultado unos, bueno, digamos, vamos a poner un ejemplo, aunque no es así, pero vamos poniendo un ejemplo, de las mujercitas han salido, han salido, digamos, muy pervertidas. No quiero hablar claro. Y de los hombres lo mismo. Pero entre tantos, un hito vive honradamente al lado de su padre. Entonces, el padre exhorta y exhorta y exhorta para su corrección. No hay oídos. Total, entonces, tanta exhortación. Bueno, desapareceron los hijos. ¿Por qué? Por no recibir corrección. Se han alejado para andar a sus criterios. Como la verdad de eso pasa. Eso es la verdad. Y en realidad sucede. Entonces, se va a tener que tiene su bueno. Bueno, yo no quiero estar sujeto a mi padre. Me voy a trabajar, a ganar plata. Muy bien. Está bien. Pero, ¿qué no ha hecho que hacer? Eso hay que pensar. Entonces, hablando a la verdad, los padres sufren para crear a los hijos. ¿Es así o no? Si los padres son necesitados, carecen de economía, entonces, cuando uno de los hijos se enferma, ¿está grave? aunque sea un buen pantalón, tiene que venderlo para hacerlo curar a su hijo. ¿Es así o no? Pero, sin embargo, los hijos no reconocemos estos puntos. hay muchos somos desobedientes. ¿Cuánto más en este tiempo? La mayoría. Entonces, así mismo, entonces, pero entre tantos, bueno, pongamos uno, muy bien, perfectamente y honradamente, al lado de su padre, muy bien. Bueno, este niño, digamos, creció al lado de su padre y seguía viviendo con su padre, pasando caloros de fríos hasta los últimos días de su padre. Entonces, el día de ya de sus fines, tiene que llamar los jueces para ser presentes de sus bienes. Entonces, se acerca a las autoridades y el juez preguntará, bueno, ¿cuántos hijos tiene? Tantos. ¿Están todos presentes? Solo uno. ¿Qué se llama? Culano de tal. En sí ya dice, ¿qué bienes tiene? Bueno, tengo chakras aquí, así, de tantas distinciones. Bueno, también tengo casas, varias casas, y ya tengo animales, tantas cosas tengo ya, muy bien. ¿Y a quién les va a dejar esta herencia? Bueno, señor, dice, el heredero de mi propiedad, de lo que tengo, dejo a mi hijo. que está ahí mi lado. Pero ellos o los demás hijos, no sé dónde se encuentran, no sé si estarán vivos o muertos, no sé esta herencia. mi herencia dejo a mi hijo. Y si él, cuando algún día viniera sus hermanos, cualquiera de ellos, todos, o alguno de ellos, si él quiere, le dará, y si no, si no quiere, no le dará. entonces, ¿ese padre es justo o es injusto? Justo. ¿Qué me dice? Justo. 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 No es justo. 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 Juan. ¿Qué hay entonces mis explicaciones? Amén. Voy a volver a repetir sobre ese punto. el padre exhorta hasta se ha cansado tanto exhortar todos los días pero los hijos no reciben la corrección mi querida hermana entonces aburrido que tantas exhortaciones del padre se aburrió los hijos y se mandaron a morar, digamos así ¿ven? por no recibir la corrección entonces de ellos estamos hablando entonces no se sabe si estarán muertos o vivos y hace muchos años precisamente el hijo menor ha quedado de meses y hasta ya de ya hombre ya de 25, de 30 años y hasta el día de su padre ya murió hasta eso ya tendría pues 40 años el padre corta el hijo menor y el resto no hay ni noticia por eso estamos diciéndole aburrido de la exhortación de su padre cuando recibieron la corrección se fueron desaparecieron ¿ve? engreídos porque eran grandes ¿ve? vamos a trabajar bueno por eso pregunto ¿dejo entonces al que servía al hijo que permanecía con su padre hasta los últimos días? por eso digo ¿el padre fue injusto o justo? justo 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 entonces ¿por qué exhortar a sus hijos viendo su conducta de ellos? ¿para que tomen la corrección o no? claro así pues también ahora nosotros tan igual estamos estamos recibiendo correcciones pero no acabamos de llevarlas porque estamos siempre desordenados entonces por eso estamos haciendo de él para no sea notorio nuestra desobediencia sino primeramente yo sería culpable en este caso en mi condición como responsable sobre el juicio de Dios digo así digo la verdad yo sería primeramente culpable ¿por qué motivo? por no ponerles al conocimiento sus desobediencias que todavía existen la verdad ¿o no? entonces para el sucesivo reconozcan sus faltas cada uno y cada cual y luego procuren de acelerar a sea a superar a lo espiritual ¿ve? entonces estamos dirigiéndonos al camino del bien en este caso ahora si seguimos desobedientes entonces tarde que temprano que ya está cerca también el día del juzgamiento hay donde nos quedaremos hermanas y hermanos ya no está ya lejos ya está cerca de 83 para adelante ya el juicio se pone notorio mis queridas hermanas no vamos a pensar que todavía nos va a faltar mucho no ya no nos falta mucho y después mañana estaremos dando a conocer las señales que nos tenía que tenía que hacernos entender que si hasta cerca o todavía falta ¿eh? entonces como ya la mayoría creo que me han escuchado en las olivianes que había dado a conocer que hasta cerca ya y muy cerca entonces para el día si por ejemplo de 83 en adelante se pone anotor el juicio de Dios entonces ya no ya no pasará mucho tal vez pasará tres años para el juzgamiento o dos años y medio ya no falta mucho que dos años se pasen como un minuto se va a pasar y cuanto más ahora el día está acortado como dice la escritura está acortado ¿sí? rápido está pasando y gracias al Señor entonces así tan igualito nosotros según el ejemplo que hemos puesto a su conocimiento de un padre carnal y cuánto más con el padre celestial así mismo también otro ejemplo en una parte de la escritura dice así el padre carnal ni se sabe dar las dádivas buenas dádivas y cuánto más el padre celestial entonces también otro ejemplo también pone si por ejemplo el padre los hijos piden a su padre cuando piden le dará piedra ¿le podía dar piedra? no dice claramente no le dará sino que le dará pan para comer así mismo dice mejores dádivas y mejor pan nos dará el Señor no nos faltará por eso nosotros tenemos que estar atentos a los consejos de Dios y luego entonces de acuerdo conforme vamos entendiendo y vamos poniendo en práctica cada día entonces así vamos alejándonos de las costumbres humanas costumbres humanas precisamente es en andar en sociedad andar muchas veces en ambicia andar peleando buscando disgustos o robando hay muchas cosas hay muchas cosas que es costumbre humana esas cosas tienen que ser lejos ya de nosotros estar buscando líos y a por lo menos por ejemplo entre nosotros no debe haber absolutamente ni estar por ejemplo demandando y iniciando juicio entre la hermandad absoluta ni entre bueno para demostrar la fidelidad de aquí para atrás a ninguna parte de a nadie y contra nadie entonces en esto se conoce el verdadero es realista a lo contrario soportar dice soportar por eso dice la escritura de Mateo el que soportare hasta el fin este será salvo ¿a qué se refiere el que soportare? ¿a quién debemos soportar? en una parte aclara así si nosotros soportaremos o nosotros si no soportamos la digamos la rebeldía de la humanidad tampoco no nos soportará el Señor que está en los cielos si nosotros no perdonamos las ofensas de la humanidad tampoco no nos perdonará el Padre que está en los cielos dice claramente la escritura como todos la mayoría ya saben entonces nosotros así se levante un enemigo no podemos odiar no podemos aborcer y cuánto más entre los fieles tenemos que amarnos y nosotros tiene que despertarse el amor fraternal precisamente el amor fraternal es manifestado en medio nuestro y por eso nosotros tenemos que establecer el amor fraternal amor fraternal quiere decir entre nosotros que estamos con el amor fraternal entre nosotros no debe haber absolutamente disgustos o odios o aborrecer absolutamente nada sino vivir en paz y luego y ya sea inmaterial espiritualmente trabajar unánimes unánimes que dice unidos como un solo hombre dice la escritura y nadie de nosotros debe ser ambicioso sino todos debemos de ser la igualdad de nosotros todos ser iguales todos eso es lo que nos ordena la escritura bueno entonces ya hemos hablado ojalá que Dios quiera de que yo y adelante un poquito más aceleremos para que entonces nuestro aceleramiento a la conducta espiritual esto es precisamente para atraer las manifestaciones del Señor notores en medio nuestro y para todos porque Dios precisamente quería estos fieles bueno se creen y luego entonces por medio de ellos la manifestación de Dios se ponga notorio para todos entonces como primeros que somos nosotros por medio de nosotros tiene que manifestarse la manifestación de Dios claramente a todo oído a todo ojo entonces dirán cierto es es verdad vamos la escritura mismo dice así que dirán vamos caminaremos en el camino de Dios allá nos enseñarán las leyes nos guiarán vamos dice entre ellos se contarán y vendrán ya está cerca entonces por eso estamos haciéndoles ver como poniendo ejemplos de que si nosotros vamos a ser desobedientes para Dios seremos pues desalojados de la herencia o sea de la propiedad de Dios que tenía que darnos la promesa de Dios para nosotros es darnos la vida eterna y después de la vida eterna todavía gran premio tenemos que recibir y fuera de premio ahora también por ejemplo materialmente también hay una promesa grande acaso solamente Dios nos promete para hacernos ricos en la fe no mis queridos hermanos y hermanas Dios la promesa de Dios es para hacernos ricos materialmente y espiritualmente pero siempre cuando nosotros cumplamos con el mandato de Dios perfectamente ya le vamos a mostrar también enseguida terminando este este tema sobre el reposo hasta aquí estamos desarrollando para así entender cada uno de nosotros y luego apresorarnos hacia a la conducta espiritual para no resultar o sea para que no para no resultar como desobedientes y luego resulte en nosotros el castigo que dice según Romanos 8.13 o sea escuchando si seguimos carnalmente moriremos pero si nosotros vivimos espiritualmente mortificando la intención de la carne viviremos bueno habría que entender también que es lo que quiere decir quebrantar la intención de la carne cuando una persona acelera a lo espiritual entonces quebrantar la carne ¿a qué se refiere? quebrantar todas las intenciones carnales como ya hemos hablado la intención de la carne es todavía adquirir riqueza más que nadie poseer bienes sobre bienes poseer de todo bien eso es la intención de la carne y además de esto bueno andar por ejemplo conforme al mundo es la intención de la carne se sabe muy bien que la forma que el camino del mundo ya conocemos como entonces esas por eso dice la escritura denuncia dice la iniquidad de estar quiere decir la iniquidad hay que denunciar de estar cometiendo siempre errores todos los días eso quiere decir denuncia la iniquidad como decir olvídate de estar andando en pecado en pecado eso quiere decir y luego dice y las costumbres humanas así mismo también debemos denunciar las costumbres humanas las costumbres humanas se refiere buscar dinero bienes sobre bienes andar en litigios andar en juicios andar a aborrecer asegurarse en fin y buscar pelea tantas cositas costumbres humanas esas cosas ya debemos olvidarnos esas cosas no nos comien por eso la escritura nos dice ya que nosotros somos espirituales ya no debemos confiar en la carne ya hemos mostrado el 1333 que nos veamos y nos vemos ahora Gracias. 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 Gracias.